Y ahora viene el relevo de los guerreros, el guacho con todo. ¡Vamos, Pesareci! ¡Vamos, Pesareci! Se quedó atacado, Gino Pesareci. Va a colgar el guacho. ¡Con problemas el guacho! Colgó Campana. Saca ahora Gino Pesareci. Hay ventaja para la unión. ¡Viene Quina con todo! Pesareci juega Campana. Viene Quina mal partida. Aquí va Quina mal partida. Va a colgar su bolsita. Quina mal partida. ¡Vamos, Torina! Torina arriba de Meira con todo. ¡Patricio Parodi! De Patricio Parodi. Va a sacar la bolsa. Aquí viene Patricio para los Leones. ¡Patricio Parodi! ¡Ganaron los Leones! Este juego termina aquí. Los Leones tiran el dado. Vamos a lanzar el dado. A ver, a tirar el dado entonces. ¡10 puntos! ¿Por qué te ríes? No, no, no. ¡25, entonces para los Leones! ¡0 para las cobras! Ya, ya, 0. Va a 0, está bien. Hay que decirlo. Rafael y Patricio siguen en Dimes y Diretes. Vamos a verlo. No tienes solo que hablar. Hay que tener la actitud también, ¿no? Gané una final de ti. Tú perdías una final para mí. Un punto en la final. O sea, si quieres retarme en la final, yo feliz para jugar contigo de nuevo. Porque hasta que me gane un punto en la final, no te voy a hacer caso. Encantado, en verdad. Ganarle un punto a Rafael es tan fácil como el día a día, ganarle los puntos. Y esa semana, quien probó ser el mejor de los Leones fue el Hombre Roca. ¿Está corriendo? Hoy no voy contra el mejor. Voy contra Patricio. Acepto. Para Rafael, Patricio no es el mejor y por eso acepta el reto. Ellos son los retadores que se enfrentarán en la gran final. Ahora soy capitán, ¿no? Entonces, yo tengo que pasar de yo perder la capitanía, frustrarme, para ponerme al mismo nivel que Patricio. Consejito para ti, Patricio. Si quieres ganarme en la final, habla con Sheila para que vuelva contigo. Porque de la manera que estás así, te voy a arrastrar. Yo creo, Rafael, que la banda no te ría sangre a la cabeza. Y eso está afectando en tu pensamiento. ¿Tú crees que tengo que volver con Sheila para poder ganarte la final? Vas a ver. Vas a ver que el sábado lo voy a llevar tranquilo. Y vamos a ver quién va a necesitar apoyo de quién. O Cachata tendrá que darte apoyo psicológico en tu casa. No, esto se la tienen jurada. Se van a enfrentar en la final. Patricio está confiadaso que le va a ganar en la final. Vamos a ver qué pasa el sábado. Ya lo saben, a las 8 de la noche. La gran final de temporada. Pero hoy se define el mejor guerrero de la temporada. Y los chicos ya se están preparando en un super circuito. Así que no se lo pueden perder. Por eso, Patricio, Rafael, que se ha cortado. Dicho sea de paso. Patricio, Rafael y Hugo, por favor. Al circuito. Ustedes no van a participar del siguiente juego. Exacto. Vayan al circuito. Mientras tanto, Mati, ¿qué le tenemos que decir a todos? Llegó. Ahí está el circuito. Impresionante. Hoy, tres hombres disputarán el título a mejor guerrero. Por las cobras, Rafael Cardoso. Hugo García. Y por los leones, Patricio Parodi. Ellos lucharán en un infartante circuito extremo. ¿Quién se consagrará como el mejor de la temporada? ¿Quién será, Patricio, Hugo o Rafael? Los tres son unos super guerreros. Bueno, yo quisiera que, obviamente, fuera Patricio, ¿no? Pero está difícil, definitivamente. Está difícil, sí. Muy bien. Sebastián quiere postular como el mejor cuerpo cualquier cosa. Gracias, Sebastián. No, y él solo, ¿ah? Él se ofrece. ¡Se viene! ¡La ducha! Ojo, que los leones vamos ganando con 25 puntazos, ¿ah? Tranquila, tranquila. Todo puede pasar. Hasta el final todo puede pasar. María Pía Copelo, este sábado a las 8 de la noche vivirás tu primera gran final de este guerra. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante, verdad! ¡Increíble! ¡Increíble! Vamos a ver. Esta promoción de la gran final. ¡Adelante! 24 guerreros. 5 meses. 20 semanas. 132 días. 3.168 horas. 190.080 minutos. Obras y leones. Se enfrentarán en una gran final. Por primera vez. Este sábado. Sí. Este sábado 29 de agosto. 8 de la noche. Gran final de Esto es Guerra. ¡Punto para las cobras! ¡Sí! Un solo ganador. Sábado 29 de agosto. 8 de la noche. 8 de la noche. Fin de temporada. El sábado, entonces, María Pía Copelo, Cobras y Leones, Leones y Cobras dividen al país. Y estoy lista para vivir esta competencia. La verdad que es más que emocionada, Matías. Muy bien. Se viene, entonces, este juego que se llama... ¡La ducha! ¡Mucha suerte, Leones! ¡Vamos, Mati! Recuerden, entonces, siempre escuchar la palabra OK para salir de la ducha. Antes, no pueden. ¡Listo! Mi querido Sebastián, me tienes que decir palabras que terminen en... ARR, ARR, REACCIONAR. OK. PERDONAR. OK. Otro. OK. APOSTAR. OK. REDACTAR. OK. ALARGAR. Bueno, OK. ARRIAR. OK. DONAR. OK. Muy bien. Importantísimo donar. VOLAR. OK. ANIMAR. OK. AMENASAR. Ah, bueno, OK. ATESTIGUAR. OK. HOSTIGAR. OK. MARMOTEAR. OK. TROTAR. OK. La palabra que le enseñó a mi Nati. BALDEAR. OK, BALDEAR. TRAPEAR, TRAPEAR. TRAPEAR, OK. USMIAR. OK. LUCHAAR. OK. ENAMORAR. Ah, bueno, OK. RAFA. SIMPLIFICAR. OK. DALE. ALCANZAR. OK. COSECHAR. OK. COMIFICAR. OK. DEPILAR. OK. CUROSIAR. OK. OK. PARAR. OK. ¡AH! ¡YACO! MOJAR también. MOJAR. 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 Mira el peinado de YACO. MOJAR. Exactamente. POBRE YACO. EN SERIO. MUY BIEN. ENTONCES. COLOCAMOS EL SIGUENTE GROBO. SE PREPARA. MELISA DIOSA. TIENE QUE INGRESAR MELISA. Y ME TIENE QUE DECIR. NOMBRES DE PROFESIONES U OFICIOS. ABOGADO. ABOGADO. OK. INGENIERO. OK. DENTISTA. OK. PERIODISTA. OK. GUERRERO. OK. ES MI TRABAJO. ES MI TRABAJO. Dale, dale. Bueno. INGENIERO ORÓNAMO. No, ya dijeron INGENIERO. ARQUITECTO. OK. ASTRONAUTA. OK. PELUQUERO. OK. COSITO MASCAMOS. PERIODISTA. YA DIJERON. Ehh, CONDUCTOR. OK. BUA. Bueno. ATLETO. OK. TERAPISTA. OK. GINECÓLOGO. OK. VETERINARIO. OK. PEBIATRA. OK. FUTBOLISTA. OK. INGENIERO ESPACIAL. No, INGENIERO, YA DIJERON. YA ESTÁ. A TODOS LOS... Sí, ya pudo. Así es. No, no, no puede ser. YACO. TODOS INGENIERON. YACO, PONTE UNA ESPINA. Vamos a ver, pero el espacial no estaba. El marcador termina de la siguiente manera. 21 para Los Leones, 20 para Las Cobras. GANAN LOS LEONES. LOS LEONES. Ya está listo el megacircuito que tenemos en exteriores para saber. Está increíble, Matías. ¿Quién será el guerrero de la temporada? ¿Patricio, Rafael o Hugo? Increíble el circuito que tenemos en exteriores. Ahí lo vemos. Ahí está. Todo empieza ya en cuestión de minutos. Extremo como todo aquí en el Solerra. Agradecemos a la empresa de catering y eventos, Ester Tazara, por el rico catering. Y me verdad es buenazo. Que nos entrega diariamente. Llama al 275-2362 o visita www.estazara.com. Gracias, Ester Tazara. Ahí está Hugo. Ahí están los chicos preparándose, tomando un poco de agua. Lo veo a Rafael confiado ahí. Confiado y cortado además, porque se cortó hace un rato jugando acá. Correcto. Ya sube Patricio Parodi. Entonces, ellos están compitiendo por el título de mejor guerrero de la temporada. Vimos que tenemos una donación de 5.000 soles. Obviamente el respeto y la gloria. Y la medalla, que significa ser el guerrero de temporada. Imagínate, Matías. Después de tanto esfuerzo, ¿no? Mr. G, por favor. No veo a Patricio ahí arriba. Indíquele que tiene que subir. Patricio, por favor. Tiene que subir porque la competencia va a comenzar. Efectivamente. Aquí está colocándose. Los saco a sus. Listo, Patricio Parodi para subir e iniciar la prueba. Vamos, Patricio, a tu posición. Lo que no entiendo es Mr. G, que los mandamos afuera hace como 15 minutos y recién está terminando de cambiarse. No entiendo eso. Ahí está. A última hora. Vamos, Patricio. Por favor, apúrate. Has tenido 15 minutos para cambiarte. Agradecemos a Lomas, lo mejor en ropa deportiva, por vestir a nuestros guerreros. Visite su web www.lomas.p. Gracias, Lomas. Bueno, ya están todos en sus posiciones. Ahora sí. Todo listo entonces. En posición los chicos. Van a empezar a jugar. Pero antes, queremos agradecer. Todo listo entonces, Mr. G. La cuenta es suya. Gracias. Rafael Cardoso, intentando tomar la delantera. Recordemos que es un circuito extremo, por lo tanto hay que dosificar energías. Adelante. Vamos, Cobras. Vamos, Cobras. Vamos, Cobras. Ya están con la llanta. Ya están con la llanta, Patricio. Patricio y viene, viene Patricio y viene Hugo. Los dos están igualitos. Los dos están igualitos. García, buscamos al mejor guerrero. Vamos, Patricio. Vamos, Patricio. Vamos, Hugo. Vamos, Hugo. Tercero, Hugo García. Va subiendo ahora en la pared de neumáticos. Rafael Cardoso. Bien, Patricio, ya pasaste. El capitán. Vamos, Rafa, está liderando. Viene Patricio y viene Hugo. Uy, Hugo. Ahí están, cerquita. Adelante, Rafael Cardoso y viene Patricio. Patricio ha sido cuatro veces nombrado mejor guerrero. Vamos a conservar ese título. Pero qué linda está esta definición. Qué linda está esta, Mr. G, está espectacular. Están todos casi igual. Sí, señor. Y aquí está Rafa junto a Patricio en una línea. Y viene también Hugo García. Hugo García ahora pasó adelante. Y ahora Patricio. Patricio adelante y viene Hugo. Quedó tercero Rafa. Adelante. Patricio. Este es un circuito de mucha resistencia, Matías. De mucho físico. Muchísimo. Es de largo aliento. De nada sirve quemar toda tu energía al principio. Tienes que dosificar. Viene Patricio en la primera posición. Segundo Hugo. Junto a Rafael Cardoso. ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos, Leones! Tiene Patricio Parodi. El único representante de los Leones. Va a tomar un poquito de agua. Es un circuito muy largo, Mr. G, María Pía. Es terrible esto. ¡Dale, Patricio! No perdamos el ritmo. ¡Dale! Va a subir al primer volquete. Patricio Parodi va a sacar. Ya está arriba del camión. Ya está arriba del camión, Mr. G, Patricio. Aquí tiene su primera llanta. Luego, juntitos, Rafa. Y...